Final, se acerca ya, lo esperaré, serenamente, ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente. Viví la intensidad, sin conocer, jamás fronteras, luché, sin descansar, a mi manera, jamás. Viví un amor, que para mí, fuera importante. Corté, corté, solo la flor, y en lo mejor, de cada instante. Viajé, y disfruté, no sé si más, que otro cualquiera, que así, lo creí vivir. Tal vez lloré, o tal vez perdí. Tal vez gané, o tal vez reí. Ahora sé, que fui feliz. Que si lloré, también amé, puedo seguir, hasta el final. ¿Cómo? A mi manera. Hoy sé, que firme fui, y que afronté, ser como era, y así, logré vivir. Porque sabrán, que un hombre en mí, conocerán, por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir, puedo seguir, hasta el final, a mi manera. Maestro, muchas gracias, gracias.